Mortal, mortal, no puedo ni respirar, no puedo hablar ya, estoy feliz de la vida, la verdad que teníamos muchas ganas de venir Yo en lo personal también, por la revancha de la primera, que no estuve muy bien, así que nada, feliz de la vida, disfrutando Lo importante es que ahora de la olla está bien, porque sé que también quedaba con algún problemita Sí, sí, estaba jodido la bola, aprovecho de mandar saludos, que está acá mi hermano, el Dami, el Luzardo El diente que me cubrió, le pedí, a ver si él podía cubrirme un día, si podía descansar para hoy Se prestó, salió, se divirtió, las clavó a todas, todo lo solo, todo divino Así que nada, feliz, feliz de la vida Esa despedida, que recuerdo cuando inició el carnaval, hablamos de todo lo trabajoso que llegó a ensayar Está reflejándose de nuevo en un éxito para ustedes, pero también para vos puntualmente en ese final Que dejaste tremendo Fá, está mortal, aparte, la despedida la hicimos con cartas de cada uno, como queríamos que nos recuerden Y yo me enteré hace poquito que el primer solo que tengo en la despedida, habla de la carta Y yo no me había dado cuenta, me dijo Martín, le digo, vos pusiste tal y tal cosa Sí, le digo, bueno, fíjate el solo que tenía, y no me había dado cuenta Hoy casi me largo a llorar, la despedida cuando lo hice Y ese solo del final, hermoso, hermoso Aparte de tal cual, la primera noche que me pasó, aparte Es la culpable que me falta la boca, es tal cual Y aparte, aparte de que se da esa situación un poco irónica, entre comillas Se da que también eso demuestra la unión de grupo para armar justamente una despedida De manera que ustedes se sorprendan, como quizá te sorprendiste vos, se habrá sorprendido a otros compañeros Tal cual, tal cual, aparte dejame destacar que la primera noche cuando vine, que no estaba muy bien Todos los compañeros me dieron para adelante Hoy antes de salir, que tenía ese nerviosismo, esa rabia, porque me fui enojado la primera noche Quería volver sí o sí Hoy todo vos, disfrutalo, tranquilo, no pensés en eso, es un solo, no pasa nada Y está, el grupo está divino, hoy vinimos del club De caravana, tirando bomba O sea, estamos pasando precioso y se ve reflejado ahí arriba también El grupo se ve reflejado ahí arriba Cuando cayó un poco de agua, te querías matar, si se cortara la revancha Aparte, ya estaba todo maquillado aparte Y en el club no llovió, en ningún momento Y no dicen, me dice vos, en el teatro de verano está lloviendo fuerte Si no, no puede ser, salió para afuera, no llovía Y acá se suspende y todo Pero está, nosotros queríamos venir hoy, por suerte se dio y creo yo que salió precioso La última, la de Night Chas ya es conocida, pero que vengan niños y te digan como cantaste Cosas así, que es lo que vivís, que es lo que sentís No, está mortal, está mortal, vos te juro que está mortal La gente que escribe aparte por las redes también, agradezco, muchísimas gracias Estoy pasando, estoy viviendo un sueño, siempre lo dije, el primer día que vine a la Muro acá Me cumplieron el sueño y lo estoy disfrutando a full